¿Los mambesito? Se vio cholo y dijo, ah, este culo de mí me mandó la paverga Así hablo yo Y no te pido autógrafo de perdida Un chivato que se lleva a tocar con usted Dice, marcho Se acabó el recreo, es hora de visitar Warzone Mira, si dice Me explico que tienes mi aplicación ¿Para de nuevo? No, 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 no Ah, está todo mi pueblo Te decimos, aquí trae zombies Y todos los viales Ya ves amigo, aquí trae zombies Bienvenidos a la batalla de Verdansk Elige un punto de descenso para tu equipo soldado operación conjunta de las fuerzas trabaje junto a los otros pelotones el objetivo es destruir el tren blindado del enemigo voy a la cacería coloquen explosivos dentro del cunnel para emboscar al tren hay que dispararle para que el hielo se pueda robar ah, pensé que era malo ah 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 El tren se aproxima al sitio del emboscado Mira esta moto ven Vamos al vehículo 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 Seguimos esperando antes de que... De que... Vamos a repartar una mano Mira, quiero putearme todos los dos que tenemos que hacer un poquito de edad ¡Suscríbete al canal! 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 Pues es que salía marcado Estaba poniendo feo A ver que dice feo ¿Puedo decir la moto de la temporada 4? Escuchen camaradas, los entrené todos para esto Este es el teatro de la guerra, Artur No hay ovación final para la valentía La valentía llega después No en el momento Por ahí va a salir Ah no, cuando empiecen los cartagos ¡Soltando bomba! Por ahí va a salir Hagamos lo que hagamos Lo haremos juntos ¡Soltando bomba! Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta Excelente, ya pueden morir a gusto Ya tienen elementos sin ayuda Me hubieran dicho Que no me quiso decir ¡Y o no me quito decir la que nada más había asuntos